Yo me sueño a esta comunidad educativa en un espacio que puedan interactuar 50, 60 personas con computadores, con un espacio muy agradable, supremamente agradable. Puedan venir e investigar a toda hora y donde todos puedan aprender unos de otros, donde sea un hervidero completo, donde esto sea una casa de hormigas, donde todos tengan que trabajar y todos tengan que aprender de todos. Eso sería ideal, donde vengan padres de familia, donde vengan estudiantes, donde vengan profesores y todos puedan interactuar unos con otros aprendiendo de la forma que quieran. Gracias.